Nos vamos pa'l Perú, con la sonora de mi tocayo, Hugo Macedo. Todos vuelven. Hay un grupo incomparable de su amor. Todos vuelven al rincón donde vinieron. Donde acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol, palindario del silencio. Cuantas veces nos ponemos a soñar. Así es, todos vuelven. Me dejó la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve mal. El aire le trae con su manto la flor del pasado, su aroma de ayer. Nos dice muy claro al oído, su canto aprendido del atardecer. Nos dice con voz misteriosa, de nardo y de rosa, de luna y de miel. Es tanto de amor en la tierra, que tinta la ausencia de tierra y la tierra. Gózalo Perucho. Llamada Turé, todo vuelven. Que yo me voy pa' mi tierrita, querida Turé. Todo vuelven. Me dejó pa' mi tierrita, mamacita. Todo vuelven. No, no, no. Todo vuelve, qué rico baila, mi tina, mamita. Todo vuelve, yo me voy pa' mi tiendita, querida. Todo vuelve, qué rico baila, mi tina, mamita. ¡Ajá!